This is a baby bump Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Los copos de nieve caen y caen, caen y caen Caen y caen los copos de nieve, caen y caen sobre el autobús El muñeco de nieve busca su nariz, busca su nariz, busca su nariz El muñeco de nieve busca su nariz todo el día Los elfos en la cueva envuelven regalos, envuelven regalos, envuelven regalos Los elfos en la cueva envuelven regalos para navidad Las campanas ya suenan, ding-dong-dang, ding-dong-dang, ding-dong-dang Las campanas ya suenan, ding-dong-dang, pipipurra Los renos van volando por el cielo, por el cielo, por el cielo Los renos van volando por el cielo, por la ciudad Papá Noel en el trineo dice jo, 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 jo Papá Noel en el trineo dice jo, 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 toda la noche Los niños dicen feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad Los niños dicen feliz navidad por la ciudad Ya ha llegado la navidad, es hora del árbol decorar Tengo un ángel aquí, estás y la estrella en lo alto irá Colguemos bolas de navidad Con su brillo lo adornarán Panes de jengibre y bastoncillos Así decoramos el arbolito Ya ha llegado la navidad Es hora del árbol decorar Con preciosas y brillantes tintas Así nos alegra la vista Ahora colguemos tu calcetín Mi bebito, mi chiquitín Papá Noel pronto vendrá Y bajo el árbol regalos dejará Ya llegó la navidad, chiquitín Papá dedo, mamá dedo, hermano dedo, hermana dedo, bebé dedo Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Envolviendo los regalos para los demás Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, qué veo ahí Las luces de Navidad ya están aquí Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es eso de allá? Es mi muñeco de nieve por Navidad Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué es eso de ahí? Panecillos de jengibre para ti y para mí Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, cucú, ¿trás estás? Bebe dedo, bebe dedo, qué felicidad Ya llegó, ya llegó la Navidad Tiburón Navideño Tiburón 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 Lil Laberño Dulce Navidá Tiburón Tiburón Guau Mi Celebremos hoy la Navidad Celebremos hoy la Navidad Celebremos hoy la Navidad ¡Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Recibí el primer día de la Navidad Una estrella para el árbol decorar Recibí el segundo día de la Navidad Dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el tercer día de la Navidad Tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el cuarto día de la Navidad Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el quinto día de la Navidad Cinco calcetines Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el sexto día de la Navidad Recibí el sexto día de la Navidad Seis muñecos de nieve Cinco calcetines Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el octavo día de la Navidad Recibí el séptimo día de la Navidad Recibí el séptimo día de la Navidad Siete campanitas, seis muñecos de nieve Cinco calcetines Cinco calcetines Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el octavo día de la Navidad Ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve Cinco calcetines Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el noveno día de la Navidad Recibí el noveno día de la Navidad Nueve niñitos, ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve Cinco calcetines Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el décimo día de la Navidad Diez copos de nieve, nueve niñitos, ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve Cinco calcetines Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el noveno día de la Navidad Once bolitas, diez copos de nieve, nueve niñitos, ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve Cinco calcetines Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Recibí el noveno día de la Navidad Recibí el noveno día de la Navidad Doce lucepitas, once bolitas, diez copos de nieve, nueve niñitos, ocho cintitas, siete campanitas, seis muñecos de nieve Cinco calcetines Cuatro duendecillos, tres regalitos, dos bastoncillos y una estrella para el árbol decorar Las ruedas del trineo girando van, girando van, girando van, girando van Toda la noche, las campanas de los renos suenan ding-dong-dan, ding-dong-dan, ding-dong-dan Las campanas de los renos suenan ding-dong-dan, suenan sin parar Los regalos del trineo repiquetean, repiquetean, repiquetean Los regalos del trineo repiquetean ¿Qué habrá adentro? La nariz del reno brilla y brilla, brilla y brilla, brilla y brilla, brilla y brilla La nariz del reno brilla y brilla, ¡qué brillante es! El viento suena El viento suena El viento suena Por el cielo Twinkle en el cielo Alumbra el camino Alumbra el camino Alumbra el camino Twinkle en el cielo Alumbra el camino Por la noche Papá Noel en el trineo Dice Oh 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 Papá Noel en el trineo Dice Oh 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 Volando por el cielo El jefe El jefe Dice Casi hemos llegado Casi hemos llegado Casi hemos llegado El jefe Dice Casi hemos llegado Casi hemos llegado Papá Noel Saluda y dice ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Papá Noel ¡Suscríbete al canal! 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 Ya están los panes de jengibre en la pastelería Papá Noel está en la cueva lleno de alegría Puedes reconocerlo por su roja ropa Y porque tiene un reno con la nariceta roja Para más canciones geniales de Little Baby Bum Pulsa sobre el botón de suscripción O haz clic en el vídeo de la pantalla ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!